En la capital guatemalteca abrió la exposición De la Tierra al Cielo, 100 años con Julio Cortázar, sobre la obra rayuela del laureado escritor argentino, montada por la Embajada de México. La exposición consta de cinco grandes rayuelas conformadas cada una por ocho piezas, para un total de 55, así como de 56 fotografías. En el trabajo sobre Cortázar, a cargo del fotógrafo Rogelio Cuellar y la editora María Luisa Pasarje, creadores y curadores de la exposición, participan 55 artistas mexicanos y extranjeros. La Embajadora de México, Mabel Gómez Olivera, dijo que la exposición de pintura y fotografía acerca a los guatemaltecos a la obra del autor argentino y a una estupenda muestra de reconocidos artistas plásticos como Gabriel Macotela, Vicente Rojo, Alberto Castro Leñero, Arnaldo Cohen y Sandra Pani, entre otros. La exposición en la Galería José Gorostiza del Instituto Cultural de México de la Embajada en Guatemala, estará abierta al público hasta el próximo 10 de marzo. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.